El Instituto Municipal Paso Deporte continúa con su filosofía de seguir masificando la actividad deportiva en cada rincón de los sectores urbano y rural de nuestro municipio. El impulso directo de la directora Claudia Marcela Cano se ha hecho presencia con diferentes estrategias deportivas. Esta noche terminamos las jornadas de ciclovia nocturna en el sector del barrio Granada. Gracias a la comunidad por hacer partícipes de las diferentes estrategias deportivas, recreativas, de actividad física, nuestra bici escuela. Agradecer a Avante por ser parte de esta estrategia. El próximo año estaremos programando nuevas actividades donde buscamos juntos contribuir en la construcción de Pasto, la gran capital. El ente deportivo municipal aspira a concluir con todo éxito el desarrollo de cada uno de los procesos deportivos dispuestos para esta temporada en lo concerniente a esta etapa final. Estamos en el barrio Granada, estamos haciendo actividad física con Pasto Deportes. Muchos agradecimientos a esta institución ya que es muy importante porque ellos incentivan a hacer deporte a la juventud para salir de los malos vicios. Además las personas que estamos trabajando al recrearnos evitamos el estrés. Entonces es muy importante apoyar a esta institución. Los más beneficiados han sido los niños, jóvenes y adultos de cada uno de los barrios en donde se presenta la visita de los coordinadores en la parte deportiva y recreativa del Ente Deportivo Municipal. Bueno, mi nombre es Santiago Betancur. La verdad me parece una excelente estrategia, un muy buen plan que Pasto Deporte haga este tipo de actividades, ya sea para la integración tanto familiar como promover el andar en bicicleta, que es una pieza muy fundamental y muy importante para transportarnos a cualquier lugar sin contaminar el planeta y podemos hacerlo fácil y sencillamente. Así, el Instituto Municipal Pasto Deporte cierra un calendario lleno de muchísimos logros en la parte deportiva y la masificación de la actividad lúdica en cada sector de nuestra capital.